Hola, mi nombre es Katerin. Mi nombre es Katerin. Estoy 21 años. Estoy de Perú y vivo en Lima con mi familia. Estoy de Perú y vivo en Lima con mi familia. Tengo un cat. Nuestro nombre es Gina. Mi favorito es báscara. Mi favorito es báscara. Me gusta escuchar la música y bailar. Me gusta escuchar la música y bailar. Mi canción favorita es Dynamite. Mi canción favorita es Dynamite. Por favor conocerte. Por favor conocerte. Christy por veros. Estores. Hola, mi nombre es Magad persuasión.